Que onda, espero que todos estén bastante bien y sean bienvenidos a un nuevo video más Gente, en esta ocasión les traigo algo 100% original que nadie lo ha hecho Dije nadie Y pues en esta ocasión, eh... ya se me olvidó Ah sí, si me matan, el video termina Ok, ahí está Voy a tratar de no perder para que este video no sea corto Al menos que el video dure un minuto Yo con eso feliz Ok, eh... Por donde están todos Ay no, ay no Uy, me está bajando la vida Queremosnos acá Aquí anda Bien, me estoy salvando Ay, no, 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 no Ahí está Ok, eh... No, 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 no A ver, es que yo estoy seguro que nadie me va a matar porque... pues porque soy un pro Esa ni yo me la creo A ver Ay, 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 ay Acá, acá, acá ¿Veniste? No, 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 no No A ver, es que yo estoy seguro que nadie me va a matar porque... pues porque soy un pro Terminó el video No puede ser, en serio ¡Salud! No, 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 no... Gracias por ver el video.